Y en Oaxaca, transportistas bloquearon algunas vialidades para exigir a la Secretaría de Transporte y Vialidad de la entidad que autorice el aumento del precio del pasaje de 6 a 7 pesos. Con los bloqueos, el servicio público de transporte permanece suspendido, afectando, por supuesto, a cientos de pasajeros. En tanto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, anunció iniciar una mesa de diálogo con los dueños o de las empresas para darle una solución a este problema. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.